No sé por qué estoy enamorado de ti No sé por qué me está pasando eso Estoy enamorado de ti De tus labios tan nervosos No sé por qué me enamoré de ti No sé por qué no hay explicación para esta situación Es que me enamoraste y como loco me dejaste, me flechaste Directo en el corazón, te volviste mi razón De esta sonrisa y no sé por qué, no sé cómo sucedió Solo sé que me volví loco de amor Por esa carita tan hermosa y esos labios que me hipnotizan Que me vuelven loco y me dan ganas de robarte y nunca jamás regresarte Y nunca te voy a dejar, no te dejaré escapar Y dentro de mi corazón te quedarás Y a donde quiera que vayas contigo siempre estaré No sé por qué estoy enamorado de ti No sé por qué me está pasando eso Estoy enamorado de ti De tus labios tan nervosos No sé por qué me enamoré de ti No sé por qué me guste y te encontré Fuiste es el cielo que un día soñé Por mi ventana su sonrisa pasó Y en sus mejillas este hombre se quedó Y ahora aquí estás cerca de mí Déjame cuidarte y hacerte feliz Y ahora aquí estás cerca de mí Déjame cuidarte y hacerte feliz Yo te amo, yo te amo No te conozco pero ya te extraño Es tan raro, es tan raro Es ilusión, es amor flechado No te prometo regalarte el mundo entero Pero prometo que tendrás amor sincero Y si una vez te fallaré Será cuando no estés Y ahora aquí estás cerca de mí Déjame cuidarte y hacerte feliz Y ahora aquí estás cerca de mí Déjame cuidarte y hacerte feliz Por un segundo te busqué y te encontré Fuiste es el cielo que un día soñé Por mi ventana su sonrisa pasó Y en sus mejillas este hombre se quedó Y ahora aquí estás cerca de mí Déjame cuidarte y hacerte feliz Y ahora aquí estás cerca de mí Déjame cuidarte y hacerte feliz Yo te amo, yo te amo Yo te conozco pero ya te extraño Es tan raro, es tan raro Es ilusión, es amor flechado Y ahora aquí estás cerca de mí Y ahora aquí estás cerca de mí Y ahora aquí estás cerca de mí